Muy buenas familias, soy Tom Holland y estoy aquí para ver el nuevo vídeo de Vandal sobre Spider-Man No Way Home. Y tranquilos, en este vídeo no habrá spoilers. ¿En serio? Porque los otros españoles son spoilers. La larga espera ha concluido, porque tras varios retrasos y especulaciones, la película de Spider-Man No Way Home ha llegado a los cines. Esa euforia que todos sentimos, la conclusión de una trilogía. Y aquí, os vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que nos ha parecido la última aventura del trepamuros. El multiverso, varios villanos de las anteriores películas. ¿Es verdad que el fan estará satisfecho? Os invitamos a descubrirlo en este vídeo, en la mezcla de sensaciones, de pura epicidad. De encontronazos con nuestros sentimientos más queridos de las anteriores películas. De quitarnos quizás el sombrero ante lo más maravilloso de Marvel después de Vengadores Endgame. Porque las ganas existían, y este es su momento de Spider-Man No Way Home. Y si estáis listos, vamos allá. Algo de razón tiene que tener esta calificación de Rotten Tomatoes. Y es que Spider-Man No Way Home es un broche de oro que ha alzado la figura de Tom Holland como se ha hecho con pocos personajes de la franquicia. Puede que los únicos de hecho que gocen de semejante fiesta sean Robert Downey Jr. y Chris Evans, con sus grandes momentos en la saga Vengadores. Es extremadamente complicado hablar de No Way Home sin realizar ningún tipo de spoiler. Porque precisamente la magia de la película reside en aquello que el patio de butacas debe descubrir por sorpresa para que la intención del film se mantenga firme. John Watts ha firmado un proyecto de lo más ambicioso que cierra el círculo de Holland y abre un nuevo mundo de posibilidades. Y vamos al meollo si os parece. Porque la historia de No Way Home nos sitúa directamente en el nudo de la cuestión. Con la identidad de Peter Parker revelada al mundo y con el joven Spider-Man intentando buscar ayuda desesperadamente para poner fin a esta pesadilla que además pone en riesgo a sus seres queridos. Y como ya han mostrado en infinidad de trailers, Parker encuentra apoyo en el Doctor Extraño. Que para sorpresa de todos no tiene tanto protagonismo como hubiéramos imaginado teniendo en cuenta el bombo que se le estaba dando en sus apariciones en pantalla. En cualquier caso, el hechizo que Stephen Strange prepara para echar un cable a Spider-Man sale mal y los multiversos convergen. No eres Peter Parker. Trayendo de aquí y de allá villanos de otras cintas del lanzarredes. A partir de este punto empieza el espectáculo, enfocándose en cómo Spider-Man debe lidiar con todos estos antagonistas que cayeron a manos de otros trepamuros en el pasado. Lo mejor que posee Spider-Man No Way Home es que no requiere de introducción. No hace falta ponernos en demasiada situación porque ya conocemos a los personajes del MCU mejor que a nuestros familiares. Y es aquí donde la cinta brilla en sobremanera porque cada uno de los actores que dan vida a los antagonistas que se presentan te calen los huesos. Con un Willem Dafoe brillante que desde luego destaca por encima de la media. Y ojo, Alfred Molina o Jimmy Fox hacen un gran trabajo. Pero este duende verde... Se nota muchísimo que Dafoe ha trabajado en mil y un proyectos que han puesto su capacidad interpretativa al límite, recordamos el faro. Pero lo más importante es que el artista no ha olvidado cómo era Darby Dan, duende verde en escena. Y es más, lo mejora y añade nuevos matices que puede ser que en su momento no pudo bajo la dirección de Raimi. Y repetimos, Jimmy Fox o Alfred Molina tampoco están nada mal, pero quedan un poco eclipsados por el anterior. Está claro que todos están ahí para lo mismo, para sacar la nostalgia al terreno de juego y hacer que los fanáticos se deshagan en sus asientos. Y sí, en conjunto lo consiguen y ver a cada uno aparecer de forma individual es un verdadero lujazo. Es una experiencia inolvidable que convierte al fin The Watch en posiblemente la película más importante de Spider-Man hasta la fecha. Porque hace que todo unido cobre un único sentido y funcione como un tiro. Pero el pilar más importante sigue siendo Tom Holland y su paso a la madurez como Spider-Man. No Way Home es una evolución constante que obliga al protagonista a tener que realizar pasos de gigante para alcanzar su etapa más madura como superhéroe de Nueva York y miembro de los Vengadores. Peter Parker tiene que hacer frente aquí a sus peores miedos y a sus terrores más antiguos. Lo siento, chico. Sí, yo también. ¡No! Jamás veremos a un Holland tan entregado como en No Way Home, donde el actor se ha dejado hasta la última tira de su piel para demostrar que no solo es un muchacho que sabe hacer reír. Ha dejado más que claro que es más que eso y que al igual que Robert Downey Jr. en su momento, puede ejecutar un papel dramático sin despeinarse y hasta hacernos llorar si se lo propone. Pocas pegas se le pueden poner a Holland en No Way Home. La cinta de Wasp, por supuesto, también ha servido casi únicamente para que Strange presente la secuela que estará a cargo de Sam Raimi y que llegará en 2022. El resto de repartos sigue en su misma línea que en anteriores proyectos. Como Marisa Tomei, que tampoco es que esté especialmente bien. Jon Favreau o Jacob Baitalon. Pero la que sí pasa los límites dramáticos es Zendaya, que se une a Tom Holland en estos instantes límite para que Lanzaredes pueda pasar a otro plano. Y además se nos caiga la dada con tanto amor. Por descontado, hay más sorpresas que no os vamos a desvelar. Algunas teorías eran ciertas, otras no. Y hay más contenido que tampoco esperaba nadie. No obstante, eso es mejor descubrirlo encontrándose con el largometraje en una sala de cine. Spider-Man No Way Home es la película definitiva del Hombre Araña. La que une el pasado y el presente del personaje y abre la puerta a un futuro repleto de esperanzas para continuar disfrutando de las aventuras y desventuras de Peter Parker en el MCU. Han buscado replicar la fórmula empleada con Vengadores Endgame. Y ha jugado al máximo con lo que los fans querían, pedían y necesitaban. Ni más ni menos. A ver, claramente es una película que tiene más valor para aquellos que han visto todas y cada una de las cintas, vamos a decir live action, que se han estrenado en la gran pantalla. Sí, las de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero eso no quita que los más neófitos o los amantes de los cómics más tradicionales no puedan disfrutar de una historia como esta. Hay que decir que lo nuevo de Marvel Studios es una delicia visual que sirve como ejercicio de demostración de cómo ha crecido la industria y de cómo poco a poco la espectacularidad de los efectos especiales va a dejarnos sin palabras. En resumen, familia de Vandal. Spider-Man No Way Home no nos ha decepcionado en ningún momento y su duración de más de dos horas hasta se hace corta, os lo podemos asegurar. Las filtraciones, rumores y creación de teorías no han ayudado en absolutamente nada y no le ha hecho ningún bien a la cinta, por eso provocará decepciones y alegrías a partes iguales. Con todo, sin embargo, estamos frente a una obra imperdible que es de visionado obligatorio para cualquier fan de Spider-Man. Muchas gracias, familia, y nos vemos muy pronto. Eh, que se os olvida, hay dos escenas poscréditos al final de la película, así que no corráis del cine muy rápido, es fundamental para el futuro de Marvel. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina